Salma Yek compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra su figura en bikini y su rostro sin maquillaje. En la instantánea, la actriz de 51 años aparece en una alberca, con un sombrero que cubre del sol su rostro al natural. Salma también compartió un video en el que disfruta del paisaje natural. Los seguidores de la estrella veracruzana le escribieron halagos. ¿Prefieres a Salma con o sin maquillaje? Afortunadamente ella no suele abusar a la hora de arreglarse. Mira, video. Lo que vistió Jennifer López para ir a un puesto de frutas precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.